José Fernando Porras, 30 años de historias. Nació en el municipio de Cajamarca, departamento del Tolima. Este pequeño y travieso niño creció para convertirse en un singular profesional, motivado por los narradores de la Vuelta a Colombia y su gusto por animar a la gente. Una vez graduado de comunicador social y periodista, se dedicó a entrevistar a presidentes, parlamentarios, concejales, empresarios, funcionarios, entre otros. En La Voz de Bogotá, emisora de la cadena Todelar de Colombia, el pasado 4 de mayo cumplió tres décadas al servicio de sus oyentes. Mi querido José Fernando Porras, muy buenos días. Don Manuel Salazar, ¿cómo le va? No, este sí. ¿Qué par... No, pero es que él me entiende. Me perdonan los televidentes, esto es un parche. Yo le dije que era la camiseta de Colombia, no la del polo. Ahora aparece como comentarista deportivo, pésimo comentarista deportivo. Esto es un desorden. No. La vida nos han enseñado nuestros padres y nuestros abuelos. Dediquémonos a una cosa y tratemos de hacerle a lo mejor. Exactamente. Su talento musical le permitió grabar con la Sony Music en los Superbailables de fin de año. Con discos fuentes lanzó un álbum del género vallenato, en los que se destacan temas como el cacique mocorongo y la gatica angora. Si llevan a su suegra, será como lechona. Recuerden esta historia que tremenda con mi lona. Se comieron mi suegra, se comieron mi suegra. Hola, indio mocorongo, no te comas a mi negra. Esa mujer, esa mujer. Le dicen la gatica angora, le dicen la gatica angora, cuando se le acercan chilla, cuando se le alejan y llora, cuando se le acercan chilla, cuando se le alejan y llora. Vamos a continuar con los chistes. En este momento nos toca defender el título de ganador de dos programas ya a un muchacho periodista. Él es de Cajamarca, Tolima. Vamos a ver si logra su tercer triunfo. José Fernando Porras. De nuevo Amparo Grisales, mujer sensual y atractiva. Con los pecados de Inés nos puso a tragar saliva. Cuando Amparito y la mencha se empiezan a desnudar. Uno no sabe pa' dónde ni a cuál de las dos mirar. Cuando las dos aparecen... Participó como humorista en el programa Los Cuentachistes de Sábados Felices, ganando en ocho oportunidades. El momento es perfecto para comenzar... Una de sus locuras más grandes fue haber roto el protocolo en la visita del Papa Francisco a Colombia, en la Casa de Nariño, donde recibió la bendición de su santidad. Después de esto, escribió su autobiografía titulada Me Mamé de Pecar. Este libro lo recibió el Santo Padre y hoy se encuentra en la Biblioteca del Vaticano. El peligroso de la casa de Nariño rompió el protocolo en la Casa de Nariño con el Presidente Santos en Colombia. Claudia López es la alcaldesa de Bogotá, la ciudad más importante del país y vino a saludar a Porras en sus 30 años de todo el arro. Claudita es sobre todo amiga de Porras. Hace cerca de 30 años nos conocemos, él siempre ha sido muy generoso. Porritas es uno de los decanos del periodismo bogotano y le agradecemos mucho que se conoce esta ciudad palma. Palma la recorre, nos jala las orejas cuando toca, nos cuenta cositas, le cuenta a los bogotanos lo que estamos haciendo. Gracias, Porritas. Felices 30 años. Gracias a todo Bogotá. Porras, un loco soñador. Gracias. 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 Gracias.